Ya va llegando diciembre y sus pasadas, se va acercando ya también la navidad. El año nuevo me traerá nuevas tristezas, con conciencia lloraré en mi soledad. Si ya te encuentras, brindando en tu alegría, algún recuerdo de mi amor te llegará. Tal vez evoques el calor de mis caricias, y con tu copa al terminar me olvidarás. Si con los meses y los años tú no vuelves, y si una gracia el cielo a mí me puede dar, le pediré como regalo un día de reyes, besar tus labios y estrecharte junto a mí. Y si cansada de la vida a mí regresas, y si el destino no te da felicidad, habrá una cruz en el final de tu camino, serán mis brazos que por ti esperando están. Si con los meses y los años tú no vuelves, y si una gracia el cielo a mí me puede dar, le pediré como regalo un día de reyes, besar tus labios y estrecharte junto a mí. Y si cansada de la vida a mí regresas, y si el destino no te da felicidad, habrá una cruz en el final de tu camino, serán mis brazos que por ti esperando están. ¡Gracias!